Hoy cambio de pensamiento Subió un estado que se iba a vivir la vida Sin mezclar los sentimientos El novio que tenía le escribió Diciéndole lo siento Pero que ya no hay tiempo Ahora está puesta pa' ella Aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda Ahora está puesta pa' ella Aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda No hay ninguna como bella Aunque siempre ha sido bella Se puso más chulo, supuse La primera en la lista la puse Ella brilla siempre en desiluce La más dura de todo y se luce Elige el Instagram privado, era público Fanático de la foto, fue público Tiene mucho detalle, yo no soy el único Porque siempre ha estado dura esa nena Y hoy se puso más linda Más chula, más chula, más linda Pero que ya no hay tiempo Pero que ya no hay tiempo Ahora está puesta pa' ella Aunque siempre ha sido bella Más chula, más chula, más chula, más linda